¡Vamos, Pollo Blanco! ¡Ay! Ya amaneció de nuevo, formando un lindo día La gente de mi pueblo, canta con alegría Y pedimos el coro, hay todo por la par Que todo el mundo entero, tenga tranquilidad Hay queridos hermanos, si tenemos que luchar Unidos de la mano, por nuestra felicidad Habiendo comprensión, este mundo cambiará Que se acabe la guerra, y así, reine la paz Si pensamos en la vida, podemos vivir mejor Y que todo el mundo diga, no más odio ni rencor Si pensamos en la vida, podemos vivir mejor Y que todo el mundo diga, no más odio ni rencor Para el concejante de futuro, Carlos Julio González De la mano con el cuerpo Es que es Lula, Carlos Cartagena y Alfredo Morales Estos son mis seguidores Y esta es la sabrosura que le gusta A Toño Salcedo y a Díaz Álvarez Ramírez ¿Cierto? Colombia, la unión hace la fuerza Todos somos hermanos, y unidos si podemos Vamos a organizar, formando un mundo nuevo Tenemos la riqueza, de oro, carbón y níquel No sé por qué hay pobreza, si buen petróleo existe Las flores de mi patria, producto de nuestro suelo El café, la plegaria, de Colombia es el primero Montones de esmeralda y buena ganadería Y en mi linda patria, también hay artesanía Habiendo comprensión, este mundo cambiará Y se acabe la guerra, y así, reine la paz Si pensamos en la vida, podemos vivir mejor Y que todo el mundo diga, no más odio ni rencor Si pensamos en la vida, podemos vivir mejor Y que todo el mundo diga, no más odio ni rencor Si pensamos en la vida, podemos vivir mejor Y que todo el mundo diga, no más odio ni rencor Y que todo el mundo diga, no más odio ni rencor